Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. ¿Quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio? Los operativos. Los operativos. Los operativos. Exclusivamente. Se acerca la Semana Santa y Zoido, tan devoto él, bordando el papel de Poncio Pilato. ¿Quién dio la orden de entrar en los colegios? ¡Los operativos! ¿Quién envió el barco de Piolín? ¡Los operativos! ¿Quién le puso el cascabel al ratón? ¡Los operativos! ¡Ah, no! Que fue el gato silvestre. ¿O nos estamos equivocando de cuento? ¡Ay, Zoido! No ordenó nada de nada porque no estaba allí. Seguramente estaría en Sevilla, viendo un partidito de fútbol o imponiendo por Internet otra medalla a su queridísima Virgen de la Macarena. Así son estos del Partido Popular. Nadie les va a decir en su casa lo que tienen que hacer. Claro, y como creen que España es su cortijo, no olvidemos que Zoido es un homo PP. Un homo PP de libro, igual que los homoeconómicos de Ciudadanos. Tres ideas de discurso repetidas. Lealtad mafiosa al partido y a chupar del bote. Ahora es presidente del Comité Electoral de Partido, pero antes fue muchísimas cosas. Que una vida de servidor público da para mucho. Eso sí, siempre cobrando muy por encimita de la media. Zoido era un juez de carrera, hasta que vio que aquello era poquito para él. O quizá escuchó una voz por la noche que le llamaba y entonces se enganchó al tercio de José María Aznar. Empezó haciéndole trabajitos menores en la administración del Estado, pero aquello también, pues que se le quedó pequeño. Juan Ignacio Zoido, mitad monje, mitad legionario, estaba llamado a empresas mayores por el bien de la patria. Así que cogió carrerilla y fue delegado del gobierno, pues no sé, en Castilla-La Bancha y luego en Andalucía. Y más tarde consejero de Canal Sur, sí, sí, la misma tele que se quiere cargar su asociado de gobierno, Santiago Abascal, porque dice ahora que es un despilfarro. Y no lo era cuando su amigo Zoido cobraba de ella. En fin, que entre cargo y cargo por el camino, además de méritos, fue engordando su cuenta corriente. En seis años casi 150.000 eurillos extra por gastos de representación. Vamos, que lo normal... Tras ser concejal de la oposición, logró la alcaldía de Sevilla y por mayoría absoluta. Eran los tiempos en los que el cansancio ante el PP, especialmente por los Eres, lo rentabilizaba el PP. Hay que despilfarro. Entonces eran capaces de esconder su verdadera naturaleza. Pero esa mentira les duró, pues nada, apenas cuatro añitos. Juan Ignacio Zoido dilapidó el mayor apoyo conseguido por la derecha sevillana en toda la democracia. ¿Y cuánto tardó? Pues cuatro añitos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dices cuando estás en la oposición y otra es lo que hace esta gente cuando está en el gobierno. Y alejop. Empezaron privatizando la limpieza de Mercasevilla y despidiendo a más de 100 trabajadores. Y claro, multiplicando por cinco el coste del servicio que pagaron los sevillanos y las sevillanas. Claro, a ver quién se embolsó ese dinerito extra. Entre sus momentos estelares como alcalde, podríamos destacar cuando se declaró homófobo, negándose a izar la bandera arcoiris. Y cuando le quitó a la calle a Pilar Bardem para dársela, claro, cómo no, a nuestra señora de las Mercedes. Habida cuenta que la señora Pilar Bardem no tenía ninguna relación directa con Sevilla. No fue cuando se le rotuló la calle e incluso llegó a decir que ella había nacido en Sevilla por accidente. Pues la hermandad ha pedido que se le cambiara. Han presentado miles de firmas y el gobierno de la ciudad ha decidido cambiar esa calle por de nuestra señora de las Mercedes. Ay, no nos engañemos. Que estos son cristianos solo porque Cristo no baja a la tierra a pedirles cuentas. Esos son católicos solo cuando la iglesia les bendice a ellos a sus cañones y a sus privilegios. Y claro, como enseñó el Opus Dei, a los suyos a cuidarles que hoy por ti mañana por mí y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Siempre hay una poltrona para los fieles. Y así Zoido pasó del Ayuntamiento de Sevilla a la diestra de Rajoy por obra y gracia de la Virgen. Bueno, y también de Cospedal. Lo peor para Juan Ignacio Zoido es que con esa patada hacia arriba se le empezaron a ver sus limitaciones. Uno asciende hasta su nivel de incompetencia. Cuando Zoido llegó al Ministerio del Interior, aquello parecía más la tía que la CIA. Las grabaciones de las reuniones del anterior ministro, Fernández Díaz, para construir pruebas falsas. Los escándalos de los informes de la Policía Patriótica para intentar destruir adversarios políticos. La homertad de toda esta gentuza en torno al comisario Villarejo que había estado en las cloacas del Estado. En fin, cosas más propias de la mafia que de la policía. El nivel de caos y descontrol era muy alto. Pero ya lo dice el refrán. Otros vendrán que a mí bueno me harán. Cuando Zoido juró el cargo, optó por un equipo de su entera confianza. José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba como secretario de Estado de Seguridad. En la dirección general de la Guardia Civil, al juez José Manuel Holgado, compadre de Sevilla, que permitió a Zoido dormir en una residencia de huérfanos de la Guardia Civil con derecho a gimnasio y piscina. El gimnasio no lo usó y la piscina lo justo. Hay Zoido, un ministro que se llevaba 1.900 euros en dietas aprovechándose de los huérfanos de la Guardia Civil. Me imagino que se habrá confesado. Zoido y Holgado, menuda parejita. Estuvieron a punto de quitar el rojo de los semáforos porque veían intención en eso de que fueran rojos. Su gestión al frente del Ministerio de Interior fue un auténtico desastre, otra vez. La nevada en la AP6, el escándalo de esas prisiones convertidas en CIE, las polémicas con decoraciones a sus guardaespaldas, las medallas a la cofradía del Cristo de la Legión, en fin, escándalos tras escándalos y de gestión, cero patatero. ¿Recordáis? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cada pie? El apoteosis final vendría con el referéndum del 1 de octubre. Después de semanas declarando que el gobierno tenía la situación bajo control, pues resulta que no. Que cualquier parecido entre el discurso del Ejecutivo y la realidad, mera ficción. El referéndum se les escapó de las manos y las imágenes de la brutalidad policial acabaron en la portada de su muy respetado New York Times. Nunca unas no cargas cargaron tanto sobre gente que pugnaba por algo terrible como poner un voto en una urna. La operación Copérnico acabó siendo un torpedo en la línea de flotación de la reputación internacional de España. Muy bien, la marca de España al carajo en un solo día. Aunque en honor a la verdad, el ridículo de Zoido fue pequeñito en comparación con el de Soraya Saez de Santa María. Juró por su honor que el referéndum nunca se realizaría. Puso al CNI en alerta roja. ¿Y todo ese esfuerzo para qué? Pues para nada. Porque al final le colaron cientos de urnas made in China por la yunquera. Bueno, en fin, ¿qué es lo que ha servido esta señora? Pues para costarnos una pasta. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre? ¿O le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. Tras el desastre catalán y cuando Zoido pensaba que no podía caer más bajo, Murphy demostró que su ley, una vez más, era cierta. Todo lo que puede empeorar, empeora. Y la tostada de mantequilla de Zoido cayó por el lado donde había más un té. En enero de 2018, en plena alerta por temporal y en mitad de la operación Retorno por Reyes, una tormenta de nieve bloqueó a 3.000 vehículos en la AP6. Llegaron a estar atrapados hasta 19 horas en la carretera, abandonados de la mano de Fomento y de Interior. ¿Y Zoido? ¿Dónde estaba Zoido? Ah, ¿estaba al pie de cañón intentado solucionar la crisis? Por parte de las distintas áreas del gobierno, que tienen competencias, se hizo todo lo posible para intentar evitar que se produjeran incidencias por el temporal. ¡Qué ingenuos! Pensar que un ministro del PP iba a preocuparse por los miles de ciudadanos atrapados en la nieve. Eso es como cuando Ana Botella estaba en un spa en Portugal, mientras la crisis de esas chavalitas que murieron aplastadas en la discoteca. La crisis le pilló a Zoido en el palco del Sánchez Pijuán, viendo el derbi Sevilla-Betis. ¡Toma ya! ¡Como debe ser! El episodio tuvo algunos momentos surrealistas, como cuando el gobierno, como una solución extrema, recomendó un kit antinevada con una pala, una radio portátil y un silbato. Después de semejante desastre, intentaron arreglarlo con foto del gabinete de crisis incluida. En fin, que la historia a partir de entonces es bien conocida. La moción de censura lo dejó compuesto y sin ministerio. Y luego, luego vino el Congreso Extraordinario del PP. Tenemos un gran líder. Y un líder, como aquí se ha dicho con acierto, y se dijo en otro tiempo, sin tutelas ni tutías. Un líder como un castillo. El regreso de Aznar, sálvese quien pueda. Zoido, que en un principio iba con Cospedal, pues fue uno de los primeros en abandonar el barco. No como las ratas, ¿eh? Sino como la gente del PP, pasándose al bando de Pablo Casado. ¡Qué cintura, Zoido! A ver si es verdad que se utilizaba ese gimnasio. La jugada tuvo premio. Ahora es presidente del Comité Electoral Nacional. Uno de esos cómodos silloncitos que hay en la calle Génova. El ministro de los líos es ahora el hermano mayor de la próxima cofradía electoral. Superará su récord de despropósitos. Será capaz de hacer aún más el ridículo. Y con intrabajo sospecha. Atentos porque impossible is nothing. Moreno Bonilla, Moreno Bonilla. Diga, señor. Oye, esclavo, tengo la lista de peticiones de Vox. Diga. Vete apuntando, que la lista es larga. Todo lo que usted quiera, señor. Queremos expulsar a 53.000 inmigrantes, cepillarnos la tela andaluza y suprimir las subvenciones a los musulmanes. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y también queremos derogación de la ley de memoria histórica, derogación de la ley de violencia de género y cambiar el día de Andalucía al 2 de enero para conmemorar el fin de la reconquista. Y ocho pastelillos franceses. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de Oca.